Tenemos el gusto de tener a Eduardo Reina en línea, analista político. Eduardo, qué placer, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. ¿Qué haces, Gus y Raúl? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, Eduardo, muy bien, muy bien. A ver, si bien era esperado lo que pasó en Chubut, de todas maneras no deja de sorprendernos, ¿no? Después de tantos años de hegemonía peronista, que el próximo gobernador venga de otro signo político, ¿no? Sí, más que esperado era deseado, me parece. Sí, acá estamos viviendo un momento muy particular donde todo es deseo y no tenemos certeza de nada, porque la verdad que las encuestas están complejas. ¿Vos sabés que hablábamos de eso al principio del programa? Es un año... Las encuestas obviamente han fallado mucho, ¿no? En los últimos años, pero me parece que en este caso puntual yo no sé qué va a pasar. Me parece que no tenemos una hoja de ruta clara. No, la verdad que no, porque, primero, yo tengo que tratar de defender a los colegas honestos que laburan en esto, yo no hago mediciones, que sé yo, pero mis hijos sí hacen mediciones, se dedican a eso, y veo que lo hacen abnegadamente, con mucha rigurosidad científica, pero a veces parece que la gente no dice la verdad o está cansada, o hay muchas encuestas, o tiene un voto de vergüenza. Eso te quería decir, me parece que el voto de vergüenza está jugando un papel como quizás nunca lo jugó. Sí, acá, a ver, la gente ya no come vidrio, ya, ¿viste? Por más que vos le des un colchón, la gente va a decir, sí, está bien, dame el colchón, gracias. Me parece que ya no estamos en la prehistoria en algunos lugares, ¿no? En otros sí. Pero digamos que la gente va tomando conciencia de que el político hace su negocio, y, bueno, si la gente está mal, se siente mal, va a ser el suyo. Y el suyo es tratar de estar cada día mejor y buscar un funcionario que lo represente de alguna forma que ellos quieren. Entonces, bueno, hoy la gente está agarrando más de un colchón, una chapa, una bolsa de cemento, pero después en el momento del cuarto oscuro, la soledad lo indica que voten lo que quieran. Y esto está bueno, porque nosotros que estamos, tenemos la posibilidad de salir en los medios, y ustedes que están diariamente con esto, es bueno y sano para la democracia decir a la gente que vaya a votar. Me parece que es el mejor mensaje que le puede quedar de cualquier nota que hagamos, que la gente vaya a votar por derecha, por izquierda, por centro, por donde quiera. Me parece que 40 años de democracia hacen los que vivimos antes de estos, que tenemos más de 40, vivimos una época negra donde teníamos muchas ganas de salir de un pozo y no pudimos, y hoy siempre tenemos la posibilidad de salir a un pozo cada dos años con el voto. Así que me parece que Chubut fue un caso donde la gente salió después de 20 años del pozo, se dio cuenta que el sistema no funcionaba, que era un amiguismo, que era etcétera, lo que vos quieras, llámalo como quieras, y cambió. Vos sabés que yo pensé que la gente iba a ir en poca cantidad a votar, sobre todo por un problema natural. El sábado hubo un tifón de viento de 160 kilómetros por hora, que volteó todo, voló ventanales, puentes. Bueno, una de las sorpresas de los amigos que tenían por allá y que yo les iba hablando, me decía, me sorprende que haya ido tanta cantidad de gente. Claro. Me parece que el sur también se siente excluido. A ver, me parece que estamos viviendo un proceso, no soy nadie como para vaticinarlo, pero lo siento porque recorro el país bastante, y siento como una necesidad del interior expresarse. Muchas cosas se están dirimiendo en la capital, muchas cosas se están dirimiendo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en algún momento, y muchos se cansan de escucharme cuando digo, alguien se tiene que inmolar y tenemos que tomar decisiones que nunca se han tomado. Por ejemplo, alguien tiene que decir, la provincia de Buenos Aires la tenemos que dividir. No puede ser que tengamos que depender de los varones del conurbano para definir una elección nacional que le afecta a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires se está cortada. Entonces, perdón, la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que en algún momento alguien va a tener que venir y decir, señores, yo me inmolo, voy por dos, cuatro años, por cuatro años hago lo que tengo que hacer, y si después la gente, hago las reformas, y si después la gente no me elige, no me elige. Pero no creo en los héroes. Creo que los héroes los tiene Marvel. No, no, en la política argentina no los veo. De ese lado, porque se están cuidando todo muchísimo. Exactamente. Eduardo, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda. Vos sabés que te escuchaba al principio, y hablábamos de las encuestas, y estas cuestiones de inclusive hasta el voto de vergüenza, o el voto que uno dice una cosa y después hace otra. Vaya a saber qué ocurre para que las encuestas de alguna forma sean diferentes a lo que realmente pasa. Pero pensaba, en algún punto, sobre todo lo que ha pasado más que nada en Chubut, mucho más que en las elecciones en las provincias anteriores, como Santa Fe, Mendoza y demás, San Juan inclusive, me parece que esta vez sí, Milley hizo cierto, entre comillas, daño. ¿Cómo analizas la performance de su candidato, que se llama César Treffinger? Ha sacado 13 puntos, y me parece que esos votos tal vez hubieran consolidado aún más el triunfo de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, el caso Milley es otro caso de estudio absolutamente... Porque muchos dicen, es como Trump y todo, ¿viste? Pero Trump tenía un partido atrás, tenía una estructura, este no tiene nada. Este es un... Lo digo respetuosamente, ¿no? Es un tirabomba que va para el frente y tira y dice, y tiene seguidores porque la gente quiere escuchar ciertas cosas que Milley dice. Ahora, si después racionalmente él las puede hacer, o cualquiera, o cualquier político las puede hacer, me parece que ya entramos en un terreno tan difícil de generar ese consenso dificilísimo. Pero el tipo está empujando. En el país, en el norte, no tuvo buena performance. No. Tuvo mala performance acá. Habría que estudiarlo un poco más, el caso, cómo fue y dónde y qué ciudades. No tuve tiempo de hacerlo hoy. Pero me parece que... A ver, muchos me critican, porque me dicen, vos le tirás mucho dardo a Milley, ¿no? Pero yo creo que no va a pasar un 15%, 16%. Por ahí las paso, sí, porque las paso a la gente por ahí... No, yo creo lo mismo que vos, pero creo que son, en un contexto de reacciones que pueden llegar a ser ajustados a partir de un cierto crecimiento de masa, si se quiere, me parece que son unos 10, 15 puntos que pueden llegar a hacer daño a las grandes estructuras, ¿no? Sí, yo creo que también. Yo creo que... Yo creo que las pasos pueden sorprendernos. Creo que si después la coalición opositora se une en un mensaje unificado, y vemos la foto de ayer, que creo que lo más productivo que vimos ayer fue la foto de los tres juntos. Fue un buen discurso de Torres, llamando a la unidad de los dos. Después, un detalle muy interesante fue cuando la gente empezó a gritar Patricia Presidenta, Patricia lo frenó al toque a todos, no aprovechándose de la situación, y le dijo, muchachos, eso lo dejamos para el 13 de agosto, ahora festejemos que ganamos en Chubut. Y me parece que si ellos, no los creo tan tontos, creo que son inteligentes. Creo que están luchando con todo para tratar de generar una victoria a cada uno. Pero creo que después va a privar la cordura y van a decir, bueno, muchachos, vos ganaste, bienvenido, vamos, y subemos, ¿no? Si no pasa eso, si no pasa eso, el kirchnerismo tiene muy buenas chances de volver a ser gobierno. Ahora, vos sabés que, con relación a las chances que existen de que vuelva a ser gobierno, me llama tanto la atención, hace tres semanas el gobierno se encaminaba derecho a la peor catástrofe electoral de su historia. Y que ahora vos me digas, hay una chance dentro del panorama de posibilidades, digo, ¿por qué? No lo puedo entender. Y justamente lo que hablábamos recién con Raúl y entre todos, mirá, el crecimiento de Milley puede ser la causa de que si pierde Patricia, mucha gente se sume a Milley, porque tienen un discurso, entre comillas, parecido. Puede dividir bastante el voto, si gana Horacio en las PASO, por ahí alguna gente dice, es más tibio. Yo no creo que ninguno que llegue a esta instancia sea tibio, sea más o menos. Me parece que están todos en condiciones, ¿no? O tanto Patricia como Horacio tienen mucha gestión, te puede gustar o no te puede gustar, pero tiene gestión. Y Patricia es una mujer que tiene una trayectoria y que, bueno, se posicionó como candidata importante cuando mucha gente no lo pensaba. Así que me parece que entre los dos, si se ponen de acuerdo, pueden generar un hecho importante. Ahora, hay que ver cómo, si pierde Patricia, captar los votos justamente como decía Raúl, de Milley, porque Milley en ese caso podría ser un jugador importante en función de buscar un voto que mucha gente dice, uy, pucha, Massa y Larreta son lo mismo. Viste, hay gente que... El ejemplo más claro en este sentido puede darse en la provincia de Buenos Aires, donde se gana por un voto. Entonces, todo lo que te saque Milley va en detrimento de las posibilidades ya sea de Patricia o de Horacio, ¿no? Digo, y que pueden llegar a ser funcionales al oficialismo, ¿no? Inclusive pensando también en la elección del gobernador, ¿no? Todo lo que saque el candidato de Milley ahí, pensando que se gana por un voto, capaz es el ejemplo más claro para entender el daño, entre comillas, insisto, que pueda ser Milley, ¿no? Sí, por eso tiene que haber mucha política y mucha comunicación bien pensada, ¿no? No la comunicación de marketing puro, donde decimos, vamos a ganar, triunformemos, no, no. Tiene que haber una buena comunicación en función de... Yo creo que la gente, para mí la gente se divide en opinión pública y en espectadores, ¿no? Y los espectadores son los que tenemos ahora. Son la gente que está mirando lo que está sucediendo, mira un poco Canal 13, un poco TN, un poco La Nación, un poco C5N, y va viendo quién habla y va guardando dentro de su cabecita, esto me gusta y esto no me gusta. Totalmente. En el momento de votar, que será dentro de una semana, diez días, cuando empiecen los medios a decir el 13 votamos, el 13 votamos, hay alguno que va a decir, ¿qué se vota? Como primera medida. Sí. Tenemos que ir a votar, es obligatorio. ¿Es este domingo? Claro, es este domingo. Entonces ahí dice, bueno, ahí empieza a recapacitar y decir, bueno, ¿qué hago? Voy a la urna y me traigo las boletas para envolver huevos o voto. Y ahí empieza a decidir a quién vota. Entonces ahí me parece que empieza a ser opinión pública y ahí vamos a poder empezar a definir a quién vota uno y a quién vota el otro. Tengo una pregunta, se la vengo haciendo, por supuesto, a candidatos, a gente vinculada a partidos políticos y también analistas. Me está pasando mucho encontrarme con mis amigos y con relación a esto, a definir el voto, muchos me dicen, ¿sabes lo que pasa, Uso? Yo no tengo ganas que el año que viene la ciudad y el país sea una catástrofe de piquetes, de piedra, de quilombo. Y vos fijate, estos cuatro años, en el peor gobierno de la historia, sin lugar a dudas, la CGT no sabe si existe, no hay paro. Tenés algún problema de los movimientos sociales, pero cada tanto. Llega a ganar Patricio, llega a ganar Horacio y el país va a ser una catástrofe. Ante eso, vos qué decís. Y no, yo pienso que la gente tiene que ser protagonista y se tiene que jugar, porque en definitiva no le podemos echar la culpa al resto. A ver, yo no le puedo echar la culpa siempre, lo mismo, si yo me quedo sentado en mi casa y estoy mirándolos como pasan por la puerta. Y yo como le digo a más de uno, bueno, macho, tendrás que salir a bancar vos al gobierno. ¿Qué vas a hacer? Yo que me crié en una época difícil. O sea, vos también te lo dicen. No, claro. No, claro, la gente dice, ¿cómo lo van a parar? Clariflaco hay que poner el cuerpo y hay que salir, y los que tenemos más de 60 salimos en su momento a defender y a buscar una democracia, salimos, nos pegaron, y bueno, qué sé yo. Pero en aquel momento salimos a defender lo que nos parecía justo. En paz y en orden y qué sé yo. Pero bueno, hay que hacerse notar. La gente en la Argentina es pacífica. Yo creo que la gente, lo peor que nos puede haber pasado a los argentinos es haber bajado los brazos. Y vemos con desolación, yo les voy a contar, voy a hacer autorreferencial en un segundo. Yo, uno de mis hijos, 19 años, el año pasado me dijo me voy a Australia. Tres meses y vuelvo después de la facultad del primer año de la fábrica. ¿Dónde está mi hijo hoy? Sí, en Australia. Sí, sí. No volvió. Y me dice, papá, ¿qué voy a volver a hacer? Yo leo los diarios, veo la tele porque ahora con el VPN puede ver todo. Puede ver Canal 13, todo. Y dice, papá, esto sigue igual. ¿Por qué no se vienen? ¿Por qué no se van de ahí? Y viste, entonces yo le digo, no, bueno, pará. Que a vos te vaya y te vaya relativamente bien. Y dice, acá encontré dignidad en el trabajo. Tremendo. Entonces trabajo con dignidad. Me pagan y me puedo comprar mis cosas. Entonces, ¿tenemos que volver a la cultura del trabajo? Sí. Tenemos que empezar a... Si no, los chicos se nos van a ir todos. Sí. Y me parece que es un gran desafío para la sociedad bancar lo que venga, que hayamos votado, aunque nos sintamos después que nos equivocamos. Hay que bancarlo. Como dicen en la tribuna que bancan los trapos, hay que ir y decir, señores, bueno, hay que darle tiempo. No van a venir tiempos mejores. Indudablemente sabemos, sí. Sabemos que no van a venir tiempos mejores. Pero bueno, son momentos que hay que llevarlos para adelante, porque en definitiva estamos todos en el mismo circo. Edu, un placer escucharte y que nos dejes pensando de esta manera. Te mandamos un abrazo grande. Como siempre, a disposición, chicos. Un abrazo grande. Reina, analista político.